Queridas amigas y amigos, os voy a decir una cosa. Yo tengo un instrumento muy importante y muy duro que jamás le va a fallar a mi mujer. Empecé a los 22 años y algunos he echado. Pero ahora de lo que se trata es de ser útil al 100% del pueblo español. Y ese instrumento es enorme. A disposición de todos está la cosa. ¡Viva España! ¡Viva! Bueno, este instrumento se merece un respeto. Y vamos a estar ahí a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. ¡Viva España! ¡Viva España!